Hola, muy buenas a todos. Soy Naredio y estamos con nuevas predicciones esta vez para New Japan Pro Wrestling porque tiene una agenda bastante apretadilla últimamente. ¿No crees, hermano Harlan? ¿Qué tal estás? Pues bien, pues sí, tiene una agenda apretada. Hace un par de días fue Strong Style Ball, que estuvo bastante bien. El mini-event me gustó bastante, pero hubo unos cuantos boches por ahí. ¡Joder, qué boches! ¡Qué boches! Matt Jackson casi se mataba tres veces. ¡Joder! Y bueno, pero funciona. Fue un show muy espectacular. No vi el combate de Jusin Sanderreger contra Will Ospreay. Estuvo bien. Estuvo bien, ya está. Simplemente estuvo bien. Bueno, esperamos. Pero bueno, toca el nuevo evento Sakura Genesis, que es un nuevo evento ya grande del calendario de New Japan. Es decir, ¿qué tipo de grande es? Sería tipo Backlash. Un show B, no es Dominion, pero es un nuevo evento importante de su calendario de primavera. Vamos, que está ya medio establecido el concepto Sakura Genesis. Sí, bueno, es un nombre que le cambiaron. La primera edición fue el año pasado, pero el año anterior era Invasion Attack, pero han tenido que cambiarle los nombres para su expansión internacional. Tiene otro sentido. Así que esta vez se celebrará el día 1 de abril, también domingo, a las 4 de la tarde hora japonesa. Con lo cual, si le quitamos 9 horas, es el aso de las 7 de la mañana, por ahí. No lo sé. Horarios japoneses, nunca entienden. Se celebrará muy por la mañana. Es una cosa buena de los de New Japan, que para los españoles ponemos gordas ahí con madalenas y con cacao. Que ya pasó una vez que vimos New Brasil Kingdom con Madalena, así con mantica. Exactamente. Así que vamos a ver los combates. Tenemos 9 combates anunciados. Si esto lo viste en WWE, los matarían. Bueno, 9 combates son bastantes. Para Brasilmania hay, a la hora de grabar esto, 11. Ay, Dios mío. Esto va a ser horrendo, Brasilmania. Bueno, llevamos ya 2 minutos de conserga. Vamos rápidamente. Primer combate. Tizou en Shinjiu Hiro Takahashi contra Nick Jackson y Matt Jackson, los Jambags. Nick Jackson y Matt Jackson, sin duda alguna. Sin duda alguna. Ahora que están subidos a la división Heavyweight, lo necesitan. Y claro, menudo los comepines se enfrentan. Segundo combate. Toruyan y Tomohiro Ishii contra Taichi y Takashi Isuka. Sí, es una especie de tío que va con monstruo y tiene una especie de mano de metal, que hace mucho daño. Y Taichi y Takashi Isuka son de Suzuki Gun. Son sus peones. Provepines. Va a ganar el Toruyanu. Toruyanu y Tomohiro Ishii. Ojalá que te hagan el Toruyanu. Tercer combate por el Never Openweight Six Man Tag Championship, porque aquí los grupos de 3 son importantes. ¿Me ves que lo explique yo? Se deben explicarlo, pero de forma clara, concisa y animada. El booking de New Japan consiste mucho en grupos. Hay unos 4 o 5, Chaos, Bullet Club, los Ingovernables de Japón, Suzuki Gun y los Babyface, que no están afiliados a ninguna facción que se llaman así como Sekiguns. Y importa mucho porque así se establecen muy bien las emisiones de los luchadores, sus amigos y sus rivales. Y eso hace que el booking sea mucho menos caótico. Y que al menos los Multimans, que son el 60% o más de un show de New Japan, tengan sentido. Salvo el Kingdom, casi todo está plagado de Multimans. El Kingdom tiene un que otro Multimans. Pero no está tan plagado. Menos de la mitad son Multimans, que yo sepa. Sí, pero si ves New Japan, prepárate para conocer a los grupos y no te molesten los Multimans. Pero vamos, el Everopen West East Man Tag Championship es uno que simplemente se basa a darle a las mejores facciones. Básicamente, cada facción debe tener al menos un cinturón para que sea importante y no sea una broma. A veces hay temporadas donde una facción no tiene ningún cinturón, pero no es lo más habitual y tampoco se alarga demasiado. Exacto. Así que, el equipo de tratado es Yushiki Taguchi, Michael Elgin y Togima Kabe, que este es... ¿Togima Kabe? No, el grupo, ¿cómo se llama el grupo? Ah, son Saki Guns. O sea, son Saki Guns que se han unido. Muy liso. Michael Elgin como Face. El Japón tiene que inspirar su contrato. Sí, bueno, todo el mundo sabe lo que pasó con Michael Elgin. Nada más a decir nada, solo vamos a decir que está horrendo. Y el sexto campeón, porque una cosa que me gusta de New Japan es que dice qué orden de campeón es. Es algo que le da mucho prestigio. Sí, sí. Bueno, 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 que se quedó tendría que quitar unos cuantos números. Bueno, hay muchos rellenados que no ha reconocido, pero no os estaría... Ah, pero las ideas, de hecho, Jinder Mahal es el número 40 de la WWE, así que no sería lo más horrendo que podría hacer. Y me gustaría que lo hiciesen. Tanganoa, Tama Tonga y Bad Luck Fail, todo es el Ballet Club, ¿verdad? Exactamente, pues yo creo que va a ganar el Ballet Club porque no tienen otro campeonato por ahora y necesitan eso para mantener su estatus. Sobre todo porque, recuerda, tienen que expandirse y necesitan a Ballet Club para el público norteamericano. Necesitan desesperadamente nuevo porque Ballet Club es lo que más vende, es la imagen de wrestling que más vende y sin estar en la WWE fuera de Japón. Fuera de Japón, le necesitan para fuera de Japón, porque Ballet Club ya tienen los ingobernables que esos son una máquina de hacer dinero. Y esos también son muy conocidos en México. Bastante, bastante. Así que, Ballet Club, Tanganoa, Tama Tonga y Bad Luck Fail y seguramente... Serán interesantes, no son malos. Yo siempre les digo, Rizuki Toguchi parece un tío cómico, pero es bastante bueno. Será el Comepines. Toguchi Maccabe. Pero Toguchi Maccabe está O'Elgin. Igual a Michael O'Elgin es el Comepines. No sé, yo... Bueno, técnicamente se lo merecería. Cuarto combate, 30 minutos por el Special Six-Man Tag Match. No entiendo la diferencia entre el Never y el Special. A ver, cuando dicen Special Tag Match es un combate normal. Ah, vale, que no es para el título, no he oído mal. Sí, hombre, sí, tienes que aprenderlo. Special significa nada. Por otro lado, tenemos a David Finley, Juice Robinson y Hiroshi Tanahashi. Todos seki-guns contra Joshi Hashi, Jay White y Hiroki Goto. De Chaos. Porque Jay White estuvo ahí que... Está, pero dicen que lo necesita para acabar con el Ballet Club. Para final el Ballet Club se acaba destrozado por sí mismo. Y ahora está. A Jay White le vendría bien ser más seki-gun porque es que... O ponerse a los ingobernables porque es demasiado gil para estar en Chaos. Que son los vigilantes que se encargan en New Japan. Que esté bien. Son un poquito... Son chabatikus, más bien. Como en el Darius and Dragons. Sí, un poco chabatikus. Y les encanta ver cerveza. Pero bueno, con esto apuesta de ese combate. Pues... Que será Yoshi Hashi quien se come el ping. Aprende rápido. Pues sí, yo digo que el estado va a ser Hiroshi Tanahashi y le hace ping a Yoshi Hashi. O Jules Rowson haciendo ping que también le vendría bien. No, están dando Tanahashi ni de broma. Pero Jules Rowson les lo está petando ahora mismo. Pero recuerda que eso es en Japón. ¿Y qué? Porque Jules Rowson está muy jugador en Estados Unidos. ¿Y en Japón también? Sí, pero es más Tanahashi, es su ace. Ya. Quinto combate. De 30 minutos, Sanada, King of Darkness, Evil y Tetsuya Knight. Todos los ingobernables a Japón contra David Boy Smith, Lance Archer y Minoru Suzuki de Suzuki con... Pues esto es interesante. Esto es complicado de saber porque Sanada y Evil no están del todo mal. Están bastante bien. De hecho Evil... ¿No tiene un lesión en el ojo? ¿Por qué crees que vuelve? Tenía, ya no. Pero ha estado muy poco fuera. Sí, hombre. Necesitaba una semana más de reposo. Se perdió todo el style de ball. Pero ya está de vuelta de su fractura orbital. Entonces lo más seguro es que acaben ganando los ingobernables haciéndole en pin al Lance Archer. O a David Boy Smith Jr. Es el más flojo de los de Killer and the Squad. Lance Archer al menos sabe dar miel a los niños. Que está bastante bien. ¿Mirad gifs de eso porque son geniales? Hay un gif de un niño que a Lance Archer se pone frente al niño y está un niño japonés llorando en plan... Sí, sí, es buenísimo. Y sobre todo al final del día aparece Tanahashi y el niño está súper contento. Es genial. Me encanta cuando hacen eso. Es jugar al público que es arriesgadísimo. Pero con un buen buqueo consigues crear una reacción y que la gente vuelva a casa feliz. Vale. Tenemos un combate... Una triple amenaza por el IWGP Junior Heavyweight Tag Team Threeweight Championship... No, no, no. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship versión Threeweight. Estos necesitan aprender inglés. Ya sabes que aprender a leer cómo son los... De los japoneses necesitan aprender inglés. El equipo rotador... El equipo rotador... Primero... Oropongi de 3K... ¿Nunca será tan bueno como Ropingi Vice? Nunca será. Yo y yo contra... Hiromutaka Shibushi de los gobiernos de Japón contra el desperado Yoshinobu Kanimaru. De Suzukigan. De Suzukigan. De cincuenta... Quincuagésimo séptimo que es el número cincuenta y siete. Cuando digo que los títulos por parejas cambian como que fuesen cromos... Porque es el Juro Heavyweight que es relativamente nuevo. Relativamente nuevo. ¿Cuál es tu apuesta? Pues... Oropongi de 3K necesitan más fuerza que los ingobernables ahora mismo. Pero es que los de Oropongi de 3K pertenecen a Chaos. Entonces... Entonces seguramente que ven ganando los ingobernables. Sí. Tienen también los títulos por pareja normales, pero... Debido a la ausencia de Evil, porque era campeón junto a Salada, pues... Necesitan un poco más de reconocimiento por ahora y de basarse como una facción potente. Sí, mi apuesta es que al menos se van a perder los de Suzukigan. Porque esos ya tienen el cinturón intercontinental, que no tiene el Suzuki. Pero igual, alguien le hace el pin a Suzuki, pero no creo. Vale. Pero... Mi apuesta para este combate es al menos... Hiromu Takahashi y Ushii porque los ingobernables necesitan bastante fuelle ahora. Vale. Siguiente combate. IWGP Junior Heavyweight Championship Willow Spray contra Marty Scar. Solo diré una palabra. Las pajas. Bueno, ese va a ser un combate. Bueno, porque Willow Spray y Marty Scar... Las pajas, vengan, resúmenlo. Pues que sí, es muy bueno. Que aunque en un combate que se evite gratis como el de WCPW Stack, que era muy bueno. Y además tiene una realidad desde hace años. Pero va a ganar Marty Scar, porque una cosa. Willow Spray nunca gana Scar. Bueno, tras pasar los dos minutos buscando por Cajemars los recursos que hay. Es cierto, Willow Spray nunca ha ganado a Marty Scar, así que... ¿Será esta cuando rompa la racha? Yo apostaría que sí. No. Sí. No voy. Si eso, la romperían en el circuito británico. No en el japonés. Nunca se sabe, porque el circuito británico toma muy canónicamente el circuito japonés. Ya, pero la idea es que si quieren hacerlo, porque la realidad está mucho más asentada en el circuito británico. Tienen un capítulo importantísimo de Progress, de RCW y de Vol. Puede ser. Octavo combate, Kota Ibushi y Kenny Omega, los Golden Lovers contra Hangman Page y Cody. Y va a ganar los Golden Lovers haciendo pin a Hangman Page. Es cierto, en el cielo está. No vamos a perder ni un minuto más con esto. Noveno combate y último. Esta vez sí, combate por el IWGP Heavyweight Championship. Suagésimo quinto campeón, Kazuchika Okada contra Zack Saber Jr. Ganador de la New Japan Cup 2018, que tiene derecho a este combate. Sí. Va a ganar Okada, ya está. Bueno, obviamente, ¿cómo va a ganar Okada contra el Peter Strangula este? Pues no sé. Pues vale, hay un montón de historias diciendo que Okada está tratando de emplear su repertorio y ahora sabe hacer el Cobra Clash, que le sale como la Santa Miii. Pero... Que quieren hacer un combate de su misión. Pero, ¿te imaginas a Zack Saber Jr. siendo sometido a un Cobra Clash muy malo y poco interesante? Nadie se lo creía. Pero vamos, eso, Rainmaker. Puede ser bueno. Primero está Zack Saber Jr., que es un tío que me irrita a nivel ya personal, porque es que no me gusta. Bueno, me gusta porque tiene potencial, pero no lo aprovecha y es muy, muy estático. ¿Te imaginas que sale campeón y viene a España como campeona de WGP? Que por cierto, hay que hacer promoción. Haz la promoción. Vale, la promoción. El próximo día, 14 de abril, está la Zack Saber Jr. en Madrid, en un evento totalmente gratis de la triple WSB. Esa promoción que amamos. Hago los vídeos, nadie los ve, me importa poco, pero los hago porque les quiero mucho. Así que, el próximo día, pues nosotros vamos a estar prontico, de plan, vamos a pasar ahí todo el santo día. Así que, vamos, yo voy a ir, coger el primer método de la mañana. Ahí estamos. Porque además se vienen los de CCK. ¿Qué son? Una pareja de luchadores ligeros, bastante buenos en Inglaterra. Chris Brooks y Keith Lickos. Sí. Son buenos. Sé que Keith Lickos se ha bajado algunos de sus personajes del Fire Pro. Sí, me gusta. Así que, ¿qué es eso? Así que, va a ganar Kazuchika Okada, y pasa a regenerar un evento bastante competente. Competente, sí. Porque estamos en el Fire, no estuvo mal, pero tampoco cambió nada. Eh, le faltó Star Power. Tampoco creo que aquí cambie mucho el tema de cinturones, pero, oye. Voy a cambiar a menos los de parejas y los de Multimans. Esos, tenlo por seguros, porque cambian cada muy poco para hacer que las rivalidades entre facciones sean consistentes y estén activas. No sean tan unilaterales. Bueno, eso es prácticamente todo lo que tenemos que decir de Sakura Genesis. O, haz el chiste, Berja. No piensas hacer el chiste de Sakura Megatra... ¡Me cago en la! Eh, gracias. Así que eso es todo, ya sabéis. Dadle like, suscribiros y todo lo demás. Y esperamos que Sakura Genesis quede bastante divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!